Hoy presentamos menos termómetros y más cámaras de detección de temperatura, más cámaras de visión térmica. Hola, soy Félix, este es el podcast El Siglo XXI es Hoy y vamos a hablar del caso de Amazon en especial. El Siglo XXI es hoy. Estoy grabando desde mi casa durante la cuarentena, yo vivo en Colombia, en Bogotá y normalmente en este podcast suelo tener paisajes sonoros. Me encantan los paisajes sonoros, me encanta el sonido de fondo, por eso me acerco a la ventana y abro la ventana. Y ahora me siento un poquito menos encerrado. Y espero con esto contribuir para ayudarte a ti, si estás oyendo esto en época de cuarentena, a que sientas como que sales y estás cerca de un parque y hay niños jugando. Pues, en serio hay niños, pero es porque al lado de mi casa hay muchos niños y tienen espacios, tienen patios y pueden jugar. Cosa que yo quisiera estar haciendo. Pero vamos al tema prometido. Vamos a hablar de los termómetros siendo reemplazados por cámaras de visión térmica. De visión, no, de video térmico. Esto viene a partir de un artículo que he visto publicado por Reuters. Vamos a citarlo, vamos a leer algunos fragmentos de ese artículo. Con un reporte de Jeffrey Dustin en San Francisco y de Crystal Hue en Nueva York. Y un reporte adicional de Stephen Nails, edición de Vanessa O'Connell y Leslie Adler. Eso en el artículo de Reuters que nos cuenta cómo Amazon se está enfrentando a los problemas de salud en las personas que trabajan en las bodegas de Amazon. Y que tienen como oficio empacar los productos, seleccionarlos, ponerlos en las cajas y enviarlos. Esto le atañe a Amazon en todas partes del mundo. Porque han reducido todas sus entregas en zonas específicas, en países específicos ante la cuarentena que se vive en casi todo el planeta. En Colombia, por ejemplo, los productos de Amazon suelen tener en su descripción, en la página web de Amazon o en la aplicación, tienen un texto que ahora dice, comillas. Debido a un aumento en la demanda, hemos reducido temporalmente la selección de productos disponibles para la entrega en tu región. Espérate, esto merece un cambio de escena. Y hay una situación similar que ocurre en todos los comercios del mundo. En las tiendas del barrio, en las cadenas de supermercados, en el gran emprendimiento latinoamericano Mercado Libre y en Merqueo. Voy a contarte esas específicamente. ¿Qué ocurre con las tiendas de barrio? Al menos en mi país hay muchas tiendas de barrio. Bueno, recuerdo que hay sitios donde se dice que es el chino, ¿no? El chino que tiene una tienda que vende objetos, cosas grandes, pequeñas, lo que sea, que está en los barrios. En mi país se suele decir que es el paisa. Suele haber un paisa, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Hay un paisa vendiendo cosas. Y ese paisa está en las ciudades de la costa, en las ciudades del Caribe, en todas partes. El paisa tiene una tienda, podrías preguntar esto casi en cualquier parte de Colombia. Y es posible que exista un paisa en Chile, en Argentina, en México. Seguramente hay un paisa vendiendo cosas. Los paisas son las personas que provienen de la región de Antioquia y del eje cafetero en Colombia. Tienen un acento muy particular, muy bonito. Hay personas a las que les gusta muchísimo el acento paisa, especialmente de las mujeres. Y ellos suelen tener tiendas de barrio. ¿Qué hacen en las tiendas de barrio durante la cuarentena? Están abiertas. Y están haciendo domicilios. Entregas, como les dicen en otras partes, los deliveries. Y entonces, si me asomo a la ventana, tal vez pueda ver al señor con la bicicleta de carga. ¿Qué trabaja para la tienda del paisa? La tienda genérica. Tienda del barrio. La tienda que queda apenas a unas, o en tu misma cuadra o a unas cuadras. Esas tiendas, por suerte, están trabajando. Ahora bien, los comercios que venden, por ejemplo, comida preparada. Ahora, tienen una mesita enfrente. Lo sé porque hace ocho días tuve que ir al mercado. Y hoy tendré que ir al mercado después de esto. Tienen una mesita. Y en esa mesita, que la ponen en la puerta. La ponen como para detener el paso. Para explicar, no tenemos comedor abierto. Ya no sé, en las hamburguesas, en las pizzas, en todo eso. Ponen la mesita para explicar, aquí te atendemos. Aquí te entregamos tu pedido para llevar. ¿Y a quién se lo entregan? Pues a los mensajeros del delivery. A las personas de... En Colombia no funciona Globo, pero podría ser Globo. Deliveroo. En Colombia lo que más funciona parecería ser Rappi y Uber Eats. Principalmente Rappi. Aunque también está Domicilios.com y alguna otra que en este momento se me olvida. Tal vez iFood. Bueno, personas que andan en bicicleta. Que se ponen su tapabocas, su mascarilla, sus guantes. Y salen a entregar las cosas. Muy bien. Solucionado el asunto para las tiendas de barrio. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Qué sigue? Las cadenas de supermercados. Para un gran supermercado no basta con tener a un muchacho o una chica en bicicleta llevando los encargos al barrio. E incluso cuando son vía Rappi o Uber Eats o algo así, hay personas trabajando en motocicleta. Muy organizados, algunos más, algunos menos, pero que están haciendo las entregas. ¿Qué pasa con las cadenas de supermercados? Hay un par de cadenas grandes en Colombia que he visto que no pueden. Simplemente atienden a las personas que tienen permiso de salir. Pues todos tenemos permiso de salir alguna vez al mercado. Pero que hay normas como para que la gente haga filas para entrar. Para que no se acumulen muchas personas adentro del supermercado. Pero, ¿y las entregas? ¿Cómo las hacen? Bueno, ayer intenté hacer compras en El Éxito, que es una cadena de supermercados. Posiblemente la cadena más grande en Colombia. La intenté hacer llamando por teléfono. No me funcionó la llamada. Intenté en la aplicación. Yo quería llamar por teléfono porque había cosas. Yo quería, por ejemplo, unas naranjas que son peruanas. Son importadas de Perú. Y me gustan, me encantan las que haría. Y yo sé que en el supermercado hay naranjas peruanas. Pero no aparecían en la aplicación. Así que pensé, voy a llamar. Me demoré un montón en llamar. Luego no se oía. Y luego me di cuenta de que, en realidad, la persona que contestaba al teléfono tenía acceso al mismo catálogo que yo veía en la aplicación. Por consiguiente, me iba a ofrecer naranjas de las normales, tradicionales. Y no de las peruanas que yo quería. Ok, un capricho. Está bien, no pides naranjas peruanas. Pero entonces, ¿quién va a comprar esas naranjas peruanas? Los que vayan hasta el supermercado. Luego, la aplicación me dio una información interesante. Y es que... Puedo pedir en la aplicación, pero hay un límite de pedidos cada día. Y ese límite de pedidos de cada día, a las ocho y media de la mañana, ya estaba superado. Entonces, la aplicación me decía, tienes que volver mañana a hacer tu pedido. ¿Ocho y media de la mañana y ya se había acabado? Bueno, ok. Así están las cosas con los supermercados. Vamos a ver, ¿qué ocurre entonces con otro tipo de comercios? Como por ejemplo, Mercado Libre. ¿Qué ocurre entonces con otro tipo de comercios? Estamos trabajando en mejorar la disponibilidad de la selección lo antes posible. En Mercado Libre, por otro lado, conseguí las almohadillas. Las marqué, las compré, me dieron el número de la persona que estaba haciendo la venta y decía que lo entregarían en unos tres o cuatro días. Lo cual me pareció muy rápido. Y sin embargo, me pareció rápido para las condiciones. Y sin embargo, lo interesante es que la entrega llegó en un solo día. En un día nada más. Eso me encantó. Mercado Libre, a través de una persona que tiene un comercio que podría ser como el de la tienda de barrio, contactó a una compañía que se llama Servia Entrega. De hecho, tienen un convenio por el cual, dentro de mi país, dentro de Colombia, Servia Entrega pasa los datos de las entregas a Mercado Libre y la aplicación de Mercado Libre me informa cuando el producto ha sido entregado en mi casa. Y fue entregado. Ahora, está en la portería y yo todavía no he ido hasta la portería porque estoy en cuarentena y voy a salir una sola salida. Más tarde voy a salir al supermercado a buscar esas naranjas que me gustan y a recoger... a recibir las almohadillas de mis auriculares. Ya, corta la música, por favor. Ya, no más, no más. No, no va a ser el chino, va a ser recibido de Mercado Libre, entregadas desde mi país, un comerciante en mi ciudad, que me envía y que por eso también es rápido porque el mensajero de la compañía de correos, el Servia Entrega es como el UPS colombiana, algo así. Vamos con Merqueo. ¿Qué ocurre con Merqueo? He comprado suministros para mi casa dos veces con la aplicación de Merqueo y me ha ido relativamente bien. Relativamente porque son muy juiciosos en la forma de empacar los productos. Espérate, cambiamos de escena. Me alejo de la ventana un rato. Y me siento... Ay, estoy cansado de estar parado frente a la ventana. En Merqueo, entonces, son muy juiciosos en el momento de empacar los productos. Los meten en unas cajas grandes. Todas son de color fucsia. La aplicación es de color fucsia. Los mensajes que tienen son de color fucsia. Sus redes sociales son de color fucsia. Y las cajas en las que meten los productos de mercado son de color fucsia. Llega el repartidor el día que te han dicho y viene con sus guantes, con su mascarilla, tapabocas, cubrebocas y saca los productos de las cajas que vienen selladas desde la bodega, desde donde armen el pedido y te entrega tu compra. Que se ha pagado con tarjeta antes o que pueden enviarte un datáfono para que pagues en el momento o lo que sea. Bueno, pues muy bien. Ellos funcionan muy bien. Están organizados. Pero las primeras semanas de la cuarentena se demoraban unos cinco días en hacer la entrega. Lo cual es muy demorado para cuando esperabas. Han logrado reducir esos tiempos. Parece que han logrado organizarse de la manera adecuada para enfrentar la situación. Y ahora entregan en dos días. La verdad es que yo pedí sábados por la mañana. Y la primera vez que pedí un sábado por la mañana me hicieron la entrega el siguiente viernes. Lo cual era seis días de entrega. Seis días. La segunda vez que compré fue sábado por la mañana. Y me propusieron la entrega para el lunes temprano. Se entiende que si no estuviera el domingo en medio, tal vez lo hubiera conseguido antes, más rápido. Lo están haciendo muy bien en Merqueo. Espero que les vaya muy bien. Pero la gran pregunta es cómo se verifica que todas las personas que están trabajando en estos sistemas estén con buena salud. Que tengan buena salud. Y que además no vayan a contagiar a nadie. No vayan a transmitir ninguna enfermedad. Y aquí entramos en el terreno de la solución que nos cuenta Reuters que ha aplicado Amazon. Y es, por fin entramos, después de cuántos minutos, por fin entramos a conversar sobre las cámaras térmicas que está utilizando Amazon. Leo fragmentos del informe de Reuters. Amazon comenzó a utilizar cámaras térmicas en sus almacenes para acelerar la detección de trabajadores con fiebre que podrían estar infectados con el coronavirus. Dijeron a los empleados a Reuters. Las cámaras, en efecto, miden cuánto calor emiten las personas en relación con su entorno. Requieren menos tiempo y contacto que los termómetros de frente, adaptados anteriormente por Amazon, que son los que vimos en los noticieros de televisión que estaban utilizando también en Wuhan y que han utilizado en los colegios antes de que dieran cuarentena y en todas partes. Termómetros que le apuntabas a la persona y detectabas su temperatura y adelante. Ahora bien, se han reportado casos del virus entre el personal de más de 50 de los almacenes de Amazon en Estados Unidos. Eso ha llevado a algunos trabajadores a preocuparse por su seguridad y abandonar el trabajo. Los sindicatos y los funcionarios han pedido a Amazon que cierre los edificios. Como han cerrado tantos otros comercios. El uso de cámaras previamente no reportados muestra como el segundo empleador corporativo más grande de Estados Unidos, Amazon, está explorando métodos para contener la propagación del virus. Ok, genial. Que van a poner cámaras térmicas, que están poniendo cámaras térmicas que puedan detectar quién tiene fiebre. Y es una manera mucho más rápida de, por ejemplo, dar entrada a las personas que llegan a la bodega a trabajar. Bodega creo que en inglés le dicen warehouse, por aquí lo traducen como tiendas, como... Bueno, en fin. Las grandes bodegas en donde están almacenados los productos. Entonces, llegan las personas, van a entrar a cumplir con su turno de trabajo y tienen que pasar por una fila. En esa fila, imagínate como un aeropuerto, en el que ponen un detector de metales, pero esta vez es un detector de fiebres. Un detector de fiebres. Debería detectar quién, cuál de las personas está yendo a trabajar con fiebre. Pero aún así, mi gran pregunta es, ¿no puede detectar quién está yendo a trabajar con el virus? Sí sabrías quién tiene fiebre, pero no quién tiene el virus. Porque no todas las personas que tienen el virus tienen fiebre. O porque no la han desarrollado todavía, o porque hay personas que ni siquiera les da fiebre nunca. Algunas les dan muy fuerte, algunas otras... Me suena como se dice en los campos de Colombia, algo otras. Pero bueno, debería incorporarlo y decir algo otras personas no presentan fiebre, no presentan síntomas y otras simplemente se ponen muy malas. ¿Cómo detectar eso? Bueno, las cámaras están muy bien. Ahora, esas cámaras son costosas, son muy costosas. Al parecer las habían utilizado en aeropuertos de Asia, en ciudades de Asia, desde el año 2003, cuando hubo una epidemia de SARS. Y esas cámaras podrían costar entre 5.000 y 20.000 dólares. Son cámaras muy costosas y las están empezando a utilizar en seis almacenes de los Estados Unidos, fuera de Los Ángeles y de Seattle, donde está la compañía. Esto dice el artículo. Pero más aún, cuenta el artículo que en Francia Amazon ha cerrado seis centros de distribución temporalmente. Y que tiene uno de los mayores efectos de una disputa con los trabajadores sobre los riesgos de contagio de coronavirus. Porque Amazon no está solamente en obligación de cuidar a sus trabajadores, sino a todas las personas que reciben o que recibimos paquetes. Y allí es donde, vuelvo a asomarme a la ventana, allí es donde todos decimos cómo podemos certificar que va a haber trabajo para todos, que no va a haber recesión económica. Cómo podemos seguir gastando nuestro dinero, no solamente por comprarnos caprichos, sino por comprar los víveres, las cosas esenciales. Cómo podemos aprovisionarnos y cómo podemos hacer que nuestro dinero nos dé comida, nos dé objetos que necesitamos, pero además beneficia a personas que están necesitando su trabajo. Quizás las cámaras térmicas puedan ayudar a eso, pero creo que no deberíamos confiarnos solamente en que una cámara térmica va a solucionar el gran problema, sino que deberíamos poner algo más de nuestra parte. ¿Utilizar máscaras? Ok, utilizar mascarillas. ¿Pero quién nos vende las mascarillas? ¿Utilizar guantes? La misma cosa. ¿Quién nos va a vender los guantes? ¿Cómo hacemos para poder motivar el comercio, motivar las fuentes de trabajo y al mismo tiempo ser sensatos y poder ofrecerle salud al entorno? Poder mantenernos sanos nosotros y a todas las personas alrededor. Gracias por escuchar este podcast. Puedes mandarme tus comentarios por la red social que quieras a arrobalocutorco. Si estás oyendo en Castbox, deja tu comentario aquí mismo. Si estás oyendo en Evox, deja tu comentario aquí mismo. Si estás oyendo en YouTube, deja tu comentario aquí mismo. Muchas gracias. Hasta pronto. Cuelgo. Ah, no, no. Unos segundos de Paisaje Sonoro. Chau. Cuelgo. 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 Gracias.